Vas a tener la posibilidad de preguntárselo a uno de los candidatos, justamente a presidente de Belgrano. Y al que hace tanto tiempo queríamos conseguir para hacerle una nota, Armando Pérez, un gusto aquí en Radio Impacto en Futbolémico. Soy Nery Albornoz, ¿cómo anda usted? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Qué gusto escucharlo. ¿Qué dice? ¿Todo bien usted? Todo bien, acá en cuarentena. ¿En cuarentena? Ajá. Tal cual. Yo me pate 138 días afuera, allá en Buenos Aires, ahora tengo los días acá en cuarentena, así que ya son menos, ya falta poco para poder salir. Eso, ¿no? Es muy duro. Está bien. Sí, es difícil, es difícil, es difícil. Realmente lo es. Armando, ¿qué es lo más...? Hablamos todos los días, discutimos. Recién cuando, antes de llamarlo a usted, estábamos hablando de la situación de Belgrano y demás, del club. Y de las reuniones y de la necesidad del club que le tiendan una mano en este momento y del fútbol que vuelve o que no vuelve y si vuelve, cómo se va a disputar y de las elecciones que iban a ser en agosto y ahora no van a ser y cuándo van a ser. Bueno, de todas estas cuestiones que venimos discutiendo hace tanto tiempo, si yo le preguntara qué cree usted que hoy es lo más urgente a resolver en Belgrano, pero hoy, hoy, ayer, le podría decir, ¿qué es lo más urgente a resolver en el club? Antes de ayer también. O antes de ayer, si me refiere mejor. Bueno, depende, ¿cuál es la parte de Belgrano que usted quiere que te diga qué es lo que pienso? Porque una cosa es lo futbolístico y otra cosa es todo lo que me parece que hay que pensar en este momento para Belgrano. Pero Armando, ¿cómo sería hoy, supóngase, más urgente lo futbolístico que lo institucional? O igual de urgente. Dígamelo usted, en todo caso, plantéeme las dos situaciones, en lo institucional y en lo futbolístico. ¿Qué sería lo más urgente? En lo futbolístico no tenemos que tener dudas de que tenemos que prepararnos para ascender. Y esto es lo que estamos trabajando y estamos viendo y qué posibilidades tenemos de un montón de cosas. Pero tenemos que tener en cuenta y ser responsables en todo aspecto porque no tenemos una guía ni una certeza de absolutamente nada con respecto a cuándo se empieza, cómo se empieza. Estamos pensando en opciones que no sabemos qué se va a decidir. Pero lo que tenemos claro nosotros como agrupación es que en lo futbolístico hay que trabajar. Y cuando digo lo futbolístico es primero, desde mi punto de vista, hay que sentarse con los jugadores y con el técnico y plantear el esquema muy responsable de lo que significa si es que jugamos el torneo, esta nueva fecha, o si no lo jugamos. Porque hay muchos aspectos a cubrir con los mismos jugadores y con la gente en sí, que compone todo un acuerdo que hay que hacer, hay que hablar, hay que hablar mucho. Hay que consustanciarse de tener un ideal con la responsabilidad que significa ser del grano. Me parece que se diluyó un montón de cosas y que en este caso se ha mantenido, gracias a que ha recibido el peso comunicacional, en este caso el técnico. Y hay que hablar con ellos y ver qué situación nos va a encontrar y cómo nos va a encontrar. Es un gran tema lo físico. Usted ve que los jugadores en el mundo tienen, a través de la misma, de jugar, se van lesionando. Porque justamente se necesita tener un, realmente un, técnicamente y tácticamente es un tema. Pero después físicamente es otro tema que son gente que necesita estar en actividad permanente, ¿no? No se puede tener tanto día gente de primera línea parada. Y además de eso, lo psicológico, ¿no? La parte psicológica y comunicacional tiene que ser de una gran responsabilidad para todo. Eso con respecto a los burbolísticos y lo reitero, el primer objetivo es que si se juega, tenemos que ganar a todos los partidos para ascender. Y esto no se consigue porque lo diga yo, ni nada por el estilo. Hay que tener una idea concreta y un funcionamiento y un ideal y un compromiso que lo excede a todo el mundo y tenemos que aprender rápidamente en dónde estamos parados, ¿no? Sí. ¿Y en lo institucional qué sería lo más urgente? ¿Debiera haber elecciones, por ejemplo, en Meagrano? Bueno, y bueno, en lo institucional estamos también con una gran incógnita de cuándo pueden ser las elecciones. Pero me parece a mí, con respecto a eso, nuestra intención siempre fue, y por eso le propusimos a esta comisión, sentarnos a hablar de la problemática que va a tener Belgrano institucional, como todos los clubes, ¿no? ¿Y con qué se va a encontrar? Entonces había cosas que resolver. Y todavía, bueno, no tuvimos una respuesta para poder sentarnos y hablar de un montón de cosas, porque a Begrano hay que ayudarlo de ayer, para no tener, no sufrir los problemas que uno supone, que por lo menos por lo que uno visualiza para adelante, no va a ser fácil. O sea, no va a haber los auspiciantes que teníamos, van a tener los mismos problemas que tiene usted y yo. No tenemos resuelto el tema de los palcos, no tenemos resuelto el tema de la ropa, no tenemos resuelto qué jugadores tenemos que ver, qué contrato tenemos, cómo vamos a enfrentar esto. ¿Qué hacen también a después poder tener una unión que después entramos en los futbolísticos, no? En institucional hay un balance que aparentemente, no aparentemente, concretamente hay un balance que otorga 500 millones de pesos, ¿no? A favor. Pero bueno, esto tenemos que ver, ser responsables y razonables y dejar de, en esto que hablamos de las elecciones, como están tan lejos, me parece que uno tiene que ocuparse más en cómo está la gente en todo aspecto, no solamente la gente del club, sino todo el mundo, porque no es vital, ni la gente está esperando a ver emocionadamente quién va a ser el presidente del club. Me parece que tenemos otros problemas que tenemos que trabajar en todos los aspectos, que hacen a la subsistencia, a las posibilidades, a la falta de trabajo, a los que pierden el trabajo. Creo que tenemos un compromiso social entre todos de posibilidades para ver qué podemos hacer y ayudar en lo que podamos. Aprovecho también para decir, miren, en Cativo hay gente que es amiga y están pasando momentos malos, así que les mando un saludo y la fuerza necesaria para poder pasar este momento, ¿no? Armando Luis Salinas lo saluda, usted recién decía que le había inclusive comunicado a la gente de la comisión algunos aspectos que hay que ir viendo, ¿se comunicó con la gente de la otra lista para ver si puede haber un acercamiento en pos de que las elecciones se van a dilatar? No, nosotros tenemos, estamos trabajando en un montón de proyectos y de ideas y de funcionamiento y fundamentalmente estamos trabajando, yo creo que va a ser vital, con mucha creatividad, tener los recursos humanos con un mayor profesionalismo, por un montón de factores que, bueno, estamos trabajando en eso y que lo diremos cuando lo tengamos que decir, pero hoy, le reitero, mi gran preocupación es todo lo que le pasa a la gente y cómo entender esta situación, tenemos que dejar los egoísmos de lado, los ciegos, todo esto. Está en un compromiso muy grande, institucional, de poder tener continuidad que corresponde a un club como Belgrano y con la estructura que tiene Belgrano, ¿no? Entonces en esto, como todos sabemos, trabaja gente, hay gente, y tenemos que restituir la confianza, el criterio, la responsabilidad, es un gran trabajo que hay que hacer, ¿no? Antes que usted se comunicara, nosotros estábamos discutiendo de una posibilidad cierta que el torneo vuelva y lo disímil que puede ser para Belgrano o para cualquiera jugar la B nacional y la primera división. Aunque usted ya lo dijo, ¿no tiene ningún tipo de información oficial que pueda haber algún proyecto que diga en tal momento se van a jugar las nueve fechas o no? ¿Una confirmación tiene, Armando? No, no, la verdad que no. No, pero supongo, creo, y pienso, y tengo el mejor humor para eso, de que harán lo que corresponde lo mejor para la mayoría. De por sí está todo integrado, 182 clubes están integrados bajo una conducción que no es fácil y que lo han resumido y todo el mundo está contesto de eso, así que supongo que mirarán todos los aspectos, que no es fácil conjugar los intereses de todos, pero bueno, harán lo mejor y lo más justo que puedan. El otro día en un medio de Córdoba se dio una, la verdad, esperanzadora información o data para el hincha de Belgrano que es que su lista había tenido una reunión con la municipalidad para terminar la tribuna. ¿Usted está trabajando en eso? ¿Han tenido comunicación? ¿Está dentro de los proyectos si usted gana? Cuéntele un poquito más al hincha, por favor. Si yo tuviera un proyecto de ese tipo, me lo voy a reservar, pero no tenemos ningún contacto, ni tuvimos ningún contacto con la municipalidad, eso es una cosa que salió, y la verdad que no sé el motivo, no lo sé, que está en los pensamientos de nosotros, con una, yo diría con mucha esperanza de poder cerrar el estadio, ¿no? Pero esto tenemos que tener el criterio, le reitero, no sé con qué nos vamos a encontrar de acá para adelante y cómo, y creo que va a haber cosas más urgentes que esto de cerrar el estadio, ¿no? Usted sabe que es clave lo que dice, porque está al tanto que la información salió. Ahora, lo importante de todo esto, que no sé si usted lo sabe, por eso también es pregunta, se lo aclaró, es que la información decía que la municipalidad pretende unos terrenos que pertenecen a Belgrano, y que allí estaría, digamos, la manera de destrabar para que la municipalidad inclusive pueda acceder a una parte de la obra en cambio de esos terrenos. ¿Esto tampoco es así o hay algo de eso? No tengo idea de lo que me habla, es una información que salió que no sé por qué, no tengo la menor idea. A lo mejor la comisionista estará hablando de eso, pero yo no tengo la menor idea de lo que está hablando y nunca, como sueño tenemos un montón de sueños, pero creo que hay que ser responsable, hay que tener criterios, y ser profesionales, no se puede improvisar en una cosa así, ni decir una... Las cosas no son las palabras, son los hechos, y en ese aspecto yo no tengo conocimiento, no sé por qué salió eso, ni para qué, ¿no? Armando Matías. Sería bárbaro, si yo pudiera decirle, sería, miren muchachos, vamos a cerrar el estadio, sería una irresponsabilidad muy grande de parte mía, por supuesto que lo tenemos como sueño, como todo, hincha de Belgrano, pero no voy a hacer una cosa de esas, porque es una falacia. Armando Matías, juez, lo saludo, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda usted? ¿Qué Belgrano imagina usted, a nivel institucional, si usted gana, o qué Belgrano imagina si usted pierde? Perdón, no le entendí la pregunta. A nivel institucional, ¿qué Belgrano imagina si usted gana las elecciones, y qué Belgrano imagina si usted pierde las elecciones y gana Artime? Bueno, será responsabilidad de Artime, ¿cómo voy a imaginar lo que va a pasar con lo que haga Artime? Supongo que tratará de hacer lo mejor para Belgrano. Yo a eso no se lo puedo responder. Yo sí sé qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, y trato de manejar los tiempos con mucha responsabilidad. Porque, en ese caso, perdón Armando, ¿y usted tendrá que hacer lo mismo que en su anterior gestión, o le cambiaría algo de aquello? Mire, si hay una cosa que sustenta cualquier proceso, es que seguramente en todos los procesos había cosas que tendríamos que haber hecho, o que podríamos haber hecho, y no lo hicimos. No lo hicimos por distintas circunstancias, no porque no quisimos, ojalá hubiéramos podido hacer todo lo que soñamos. Y creo que habrá que corregir, pero mucho más habrá que corregir, porque los cambios que vienen para adelante son difíciles, y van a exigir mucho profesionalismo y mucha responsabilidad y mucho conocimiento de qué se está hablando. Esto no es fácil, no va a ser fácil para nadie, no para ver grano, para nadie. Esto es lo que yo imagino, ojalá me equivoque, ¿no? Y entonces cambie la realidad de país mañana a la mañana. Pero las luces que vemos son para tener realmente mucho sentido común, y si usted me permite, hay que dejar las cosas, los ejos, el ego de lado, y trabajar para que engrandecer la institución como uno pueda, en lo que nos vamos a encontrar, porque hay que hacer muchísimos cambios, muchísimos cambios que no van a ejercer o que ejerce el funcionamiento de lo que viene para adelante, ¿no? ¿Cómo es dejar esos egos del lado, Armando? ¿Los candidatos a presidente tienen que dejar los egos? ¿O es algo general? Los candidatos a los presidentes y todo. Usted no puede hacer solamente esta nota si no tuviera, digo, esta nota para tomarlo como ejemplo, si no tuviera un productor que entienda lo mismo, que funcione lo mismo, que crea lo mismo, y que el operador tenga la mejor comunicación. O sea, no hay nada que se pueda hacer solo, mucho menos a partir de estos momentos que estamos viviendo. Y tenemos que comprender que cada una de estas gente que nosotros estamos hablando está pasando por momentos que no son felices, por un montón de factores. Hay que entender todo eso. Por eso hay que sentarse y hablar, entender a todos, dejar las cosas personales de lado y engrandecernos cada uno en el conocimiento que tengamos de la sociedad. Le reitero, la sociedad no está esperando a este momento 15.000 personas, 16.000 personas, no sé qué, a ver quién va a ser el presidente Belgrano, no se va a parar el país. Tenemos otra problemática. Y para llevar a la institución como institución hay que tener claro de qué estamos hablando. ¿Puede ser eso un comienzo hoy cuando se junten por el tema del balance, de empezar a juntar las historias por un Belgrano? Pensando en Belgrano, ¿eh? No, pero yo no creo que esto... No entiendo para qué nos juntamos, porque los balances están en todos lados, están en las redes, no sé para qué. Yo estoy de acuerdo con el balance, no sé. Nosotros no vamos a... ¿Y por qué van ustedes? ¿Eh? No, digo, pero ustedes como listas se van a presentar en la reunión. Sí, pero... ¿Van a intentar hablar de lo más? Me parece, no tenemos que impugnar nada ni decir nada. El balance está hecho por profesionales que lo han hecho toda la vida. Son personas totalmente aptas en este funcionamiento. Y no tenemos nada que decir. Al contrario, no parece bien, pero bueno, si necesitan iré y escucharemos, qué sé yo. Pero no esto que usted me dice para un acercamiento de nada, ¿no? No creo que sea para eso, ¿no? Bien. O sea, la reunión de hoy, Armando, está bien, usted dice los balances que están... A mí me parece que le digo lo que uno ve desde afuera y escuchando porque hemos tenido la oportunidad de hablar incluso más de una vez con Luis Fabián Artime. Entienden ellos que están en desventaja respecto de ustedes porque establecen una directa relación de su lista o de ustedes más, concretamente, de Armando Pérez con esta comisión directiva. Entonces, ellos son los que tienen muchas dudas de un montón de cuestiones que no sé si serán también además del balance de otras. Me parece que de varias cuestiones tienen como muchas dudas y por eso entiendo han propiciado esta reunión de hoy, ¿no? En donde usted aparentemente no tiene mucho interés de reunirse a hablar de ese tema, por ejemplo. Pero mire, yo no quiero hablar, le insisto en esto, me parece que es mucho más urgente. Las elecciones están allá, que no sabemos ni cuándo van a ser. Prepararse y tener la responsabilidad de armar las cosas pensando en un futuro cómo va a ser, hasta dónde sepamos, porque tenemos que imaginar todavía qué va a ser el futuro. Que hablar de las elecciones. Pero si usted quiere que le conteste concretamente, digo, cuando se le presentaron los balances, ya tuvimos una reunión, ya estuvieron mi gente con ellos, dijeron que no votan los balances y que no le creen nada. ¿Quiere que le diga yo si fuera el profesional que hoy tengo que dar este presento de vuelta el balance? No sé cómo me sentaría con usted, como si yo, lo que yo le estoy diciendo a usted, te pusiera en duda lo que yo le digo. ¿Qué quiere que le diga? No, no, yo no lo voy a convencer a usted. Ahora, estos son números. Si usted no me cree lo que estamos presentando, ¿cómo hago? Esto es lo que manifestaron. Ahora, no sé, por el otro lado quiero volver y decir de nuevo lo mismo. Si yo tuve un disgusto en mi vida, es que no me hayan tenido en cuenta en estos años y pico, tres, con que pareciera que fuera otro club y otra gente, yo solamente nombré al presidente. El presidente nombró toda una comisión, yo no posee ni un vocal y no participé en nada porque soy respetuoso de ese tipo de cosas. Pero bueno, no lo voy a convencer ni a usted ni a los demás. Usted mismo me está diciendo no, porque usted tiene la ventaja. ¿Qué ventaja tengo? Averigua usted a ver en dónde yo participé en algo. No participé en nada, únicamente en una reunión con Bernardo y que lo expliqué 40 veces. Sí, 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 me lo ha explicado a mí también incluso. ¿Qué quiere que le diga? Pero si esto no lo confieso usted y usted me dice mire, estoy en ventaja, yo no tengo ninguna ventaja de nada, ni quiero ninguna ventaja, ni necesito ninguna ventaja. Yo creo que tengo estuve y tengo todo un pergamino de haber hecho cosas concretas, no de hablar. Una cosa es, además, lo hablé y lo hice, las cosas, cuando nadie se acercaba para nada. Nadie, te dejaron morir el club. Y el trabajo más grande y la satisfacción más grande que tengo es que los socios se sientan pertenecientes a una institución. Esto fue un trabajo que nadie lo reconoce. Ahora dicen que es un diamante. ¿Cómo encontró un diamante? ¿Usted cree que se floreció solo? ¿Crecen porque sí? Esto es todo un trabajo, un funcionamiento, un criterio, una responsabilidad. A ver, y saber de qué estamos hablando. No improviso, no improvisé nunca. Y cuando tuve que improvisar puse lo mío y no le pedí nada a nadie. Y se lo devolví al club como corresponde porque yo representaba a esta institución y me sentí feliz de hacerlo. Entonces, ¿qué le diga? Me dice, ¿qué cambios? A ver, ¿de qué estamos hablando? Los cambios hay que esperar realmente cómo nos va a encontrar a la salida de todo esto. Y tener la creatividad y la responsabilidad y el criterio. Y por eso hablo de los cegos. Dejar de lado un montón de cosas para pensar en la institución. que hace tres meses que estoy proponiendo y propuse ideas para pensar en la institución porque se va a encontrar con muchos no del granos solo, el fútbol. Esto es así. Ahora, si usted tiene o cualquier otro tiene otra visión, que me la cuente para quedarme tranquilo. Usted recién decía que tuvo participación en la designación del presidente y también dijo antes que bueno, hay algunas cosas que si se podrían cambiar las cambiaría como todo en la vida. Nadie es perfecto. ¿Volvería a poner al mismo presidente si volvemos el tiempo atrás? Pero usted me vuelve a repetir. Yo en su momento en esas circunstancias creí y pienso que tiene un montón de valores para ser presidente de la institución. Sí. Ahora, usted me dice, mire, después de lo futbolístico y el fracaso futbolístico, ¿tú no nombrarías de vuelta? Y no, porque se equivocaron. Pero esto es obvio, perdóneme, sería un torpe si se equivocaron en esto. Perdóneme, ¿no? No, Armando, pero no es lo mismo que lo diga usted al que lo diga yo. Yo pienso igual. También pienso que es un país que mira solamente lo deportivo, porque con lo que hicieron ustedes desde lo institucional y esto, sin ánimo de quedar bien con usted, pero usted desde lo institucional un Belgrano desaparecido, recién lo dijo, lo puso de pie y como, pero claro, la pelotita no entró y... Sí, claro, pero mire, para que la pelotita pudiera entrar, había que hacer todo eso. Si no, no iba a entrar. Porque se tiene que tener un montón de... Mire, le digo un detalle mínimo si usted quiere, pero que hay que tenerlo en cuenta porque hay que escuchar. hablé con un jugador de estos tiempos muy importante que estuvo en Belgrano y me dice, mire, yo noté la decadencia en el segundo partido de lo que iba a suceder porque viajábamos y se sentaba gente al lado mío que yo no sabía quién era y eran dirigentes de Belgrano. Yo le cuento este detalle y usted dice, no, pero es una pavada. No, no es una pavada. Cuando un dirigente va encabezando realmente una delegación, tiene que tener cosas concretas para hacer, concretas y tiene que representar al club, no para ir a ver el partido. Para ir a ver el partido es otro tema y no puede haber invasión en un vestuario. Si usted entra en un vestuario tiene que entrar concretamente para actuar como directivo y depende de qué se trate porque es muy privado eso. Y usted me dice, pero es una pavada, Pérez. Usted me está diciendo una cosa que parece que todos sabemos. No, no lo sabemos todos. O por lo menos no actuaron así. Y esto, como eso le puedo decir mil detalles. Mil detalles. Que por eso hubo una corrida que parece que todos fueron dueños de Belgrano. y esto, las conducciones tienen que ser férreas en un montón. Hay que, tiene que haber protocolos. Nosotros tratamos y tuvimos protocolos para todo. Absolutamente, no solamente para la primera, para la división inferior. Hay un montón de cosas. Para nosotros hablan de división inferior. Hay primer concepto, que es una inversión o es un gasto la de división inferior. Es un primer concepto que hay que tener claro, que yo quiero escuchar a ver qué piensa. Porque es una inversión. Y es un gasto, gasto es otra cosa. ¿Y por qué es una inversión? Y entonces te puedo renombrar un montón de detalles por qué. Esto, ¿cómo nos va a encontrar la calidad de todo esto? Y bueno, esto es lo que estamos imaginando. Estamos trabajando. Ahora, no tenemos certeza de nada. Fíjese que usted me pregunta a mí, usted es un periodista informado, me pregunta a mí qué sé yo, de algún movimiento nuevo que pueda cubrir alguna expectativa de salida del fútbol. No lo tenemos. Yo lo que creo, Armando, que es el gran problema, porque es casi una obviedad que la inferior es una inversión. Estoy 100% de acuerdo. Y usted lo mostró cuando estuvo. Ahora, es casi tan importante invertir en las inferiores como saber vender. Casi la misma importancia tiene. Porque este ha sido el problema en los últimos años en el fútbol de Córdoba, que las ventas o no las pagan o las pagan mal. mire, lo que quiero hacer solamente por lo menos es un concepto. Yo pienso que cada jugador de Belgrano vale 100 millones de dólares. Ahora, ¿sabe qué? Este es el ofrecimiento que le hacen para el jugador. El valor del jugador no lo da usted y que cree que vale 10 millones de dólares y se lo van a pagar. Esta es la oferta que usted tenga y la necesidad que usted tenga institucionalmente. Este es el verdadero valor. No hay otro. Que le diga otra cosa distinta, que defiende, que no... Es, si hay alguien que le oferte y que esa oferta sea conveniente para usted como institución. No es lo mismo la camiseta de Belgrano en el precio de un jugador que la camiseta de River, de Bogotá, de Independiente. Tiene un valor distinto. Es así. No lo inventé yo. Esto está... Desde que el fútbol de fútbol de acá. Entonces, Armando, sigue. los valores y usted fíjese que nosotros hicimos un trabajo donde también teníamos como prohibido que uno tenía que pasar por Buenos Aires para vender un jugador del exterior. Y nosotros demostramos que vendimos un jugador del exterior sin pasar por Buenos Aires. Eso también no es porque sí. Hubo todo un trabajo gastadero de plata que no lo pagó el grano, quiero decir. A mí jamás me pagaron un pasaje de avión ni nada y no pasé nunca un gasto de nada. No como algunos que parece que tienen otras consideraciones. Pero digo, estas son cosas que son los detalles, las cosas, las situaciones, la responsabilidad, la transparencia que ponen en duda y creen. A ver, si usted no cree en un balance, ¿qué quiere que le diga? lo está presentando una institución seria. Por lo menos pensamos eso, ¿no? No puede decir cosas que hacen para ganar votos. Y yo, ¿qué quiere? La verdad, hoy los votos están lejos, tan lejos, muy lejos. Hay que trabajar y mirar y tener claro qué es lo que se va a hacer con distintas alternativas. Y que va a ser muy difícil. En eso estamos trabajando nosotros. Yo le tengo que creer, por supuesto, que le tengo que creer cuando usted me dice de que solamente habló un temita con Bernardo y después no participó. Entonces, como le creo, desde ese lugar le pregunto, ¿usted con una con un mayor ingreso en la comisión, con mayores consultas a usted que no se le hicieron por lo que lo escucho, ¿cree que Belgrano se podría haber quedado en primera con una mayor participación de Armando Pérez? No, no, no. Eso sería transformarme en un el ego mío. Soy un fenómeno, nada. Eso no tiene que ver. En gestión, digo. Hablo de gestión. No, no, bueno, pero no, es hablar en un supuesto que no, 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 no. Por lo menos no entra en mi razonamiento para contestarle una cosa así, sería, no estaría dentro de mi criterio de lo que pienso. Yo, yo prefiero escuchar y aprender de todo el mundo y es lo que hago permanentemente durante toda mi vida eso. Y decir una cosa de eso me parece una falta de respeto. Bien, lo cambio de escenario. El otro día Cialinski lo apoyó, dijo que le gustaría que usted gane. ¿Qué siente con el apoyo de su técnico? Eso, su técnico, digo, entre comillas, ¿no? Y me llena el alma, me llena el alma por el reconocimiento, sé, de la honestidad de Cialinski intelectualmente, personalmente. y bueno, que alguien tenga un reconocimiento de su tipo realmente me llena de satisfacción y no fue humano trabajar como trabajamos nada más porque usted no sabe lo que significa, la frustración que significa escuchar que uno parece que no sirvió para nada, ¿no? Y esto duele, duele mucho y me he manifestado no ahora, sino me he manifestado hace rato, ¿no? Es mucho dolor, pero bueno, son unas cosas que pasan en la vida y uno tiene que aceptar los aciertos y los errores. Y bueno, así es la cosa, ¿no? De dos aciertos le pregunto cuál es más importante, uno es institucional y el otro es deportivo. Es más importante, digo, ahora la gente, ¿qué tiene que recordar cuando usted alquiere a Bogotá? ¿El ascenso justamente frente a arriba o que el club volvió a ser club con usted? Mire, yo creo que la gente hoy no está pensando todavía en esto. Me parece, es un... me suena, por lo menos, es lo que pienso. A toda hora se habla de las elecciones, Armando, ¿eh? Constantemente se habla. la especulación del COE, una novela, no, no, le digo, todo el día se habla de esto, ¿eh? Sí, bueno, pero, perdóneme, este, este, mi, mi, mi sentido común me indica que usted tiene otra problemática, seguramente, yo le pregunto a usted, usted sabe si usted va a poder continuar teniendo trabajo. Me pregunto eso todos los días. bueno, y usted cree que la gente que usted ve y que dice que está pensando en, a ver, en las elecciones, me parece que estamos todos inmersos en una problemática difícil que hay que ir desentrañando, que hay que tratar de hacer soñar, que hay que tratar de mostrar luces, que hay que tratar de ser generoso este, para, para todo, porque hay que rescatar una institución que va a estar mal, no porque quiera, ni porque no tenga resorte para poder estar bien, sino porque la situación va a estar mal. Entonces, me parece que todos estamos pensando como mañana, que nos espera mañana, todavía no sé, no lo tengo claro, no sé si, como usted también me tramite, todos los días piensa eso, y esto no es bueno, no es sano, no es saludable, no es, no hace una especulación usted de un trabajo mejor, hace la especulación de mantener un trabajo, y esto es una problemática muy grande, por eso le insisto, hay que trabajar en un montón de cosas, en el Club El Grano, donde mantengamos un criterio y una fuerza, y convencido de lo que tenemos que hacer, en estas opciones estamos trabajando, en estas cosas estamos trabajando, toda la gente que está ayudándome, y hay que escuchar a todo el mundo, le vuelvo a repetir, sin tener, ni mantener, y me niego a todo eso, a pensar que uno es un vivo bárbaro, y los demás son todos tontos, me parece que... Ar... Perdón. No, perdón, usted pensé que había terminado, usted, si mal no entendí, cuando empezamos la nota, dijo que estaba en Córdoba, y le pregunto si es así, si vino para quedarse, ¿un tiempo largo? Sí, vine, vine porque creo y siento la necesidad de estar cerca de los trabajos que estamos haciendo, y corrigiendo, y pensando, especulando, con algo que no tenemos certeza en nada, estamos haciendo prueba A, prueba B, y prueba C, con eso estamos trabajando, lo que sí tengo claro es qué hay que hacer, desde mi punto de vista, pero hay que ver las partículas que hacen, pueden resonar de una forma o de otra, ¿no?, en esta pandemia, y estoy diciéndole, mire, lo económico va a ser fundamental. Armando, todo lo que usted dice de las elecciones, yo la verdad que coincido casi en un ciento por ciento, digo, hablando del tema de prioridades y de urgencias y de tener la cabeza en otro lado, pero como decía bien mi compañero, del tema se habla, la gente opina, cuando digo la gente me refiero al hincha de Belgrano, aunque aquí el gente es el socio. querido, perdóname, no tenemos fútbol, entonces tenemos que hablar de esto, que si hubiera fútbol no estaríamos hablando de esto, entonces lo primero que tenemos que saber es cuándo va a haber fútbol, entonces ya es un... Sí, pero si hubiera elecciones hablaríamos de las elecciones también Armando, es importante eso. Pero la... De las dos cosas. Sí, está bien, está bien, está bien, no entiendo, pero le voy a repetir, estamos hablando de esto ahora porque no hay fútbol, entonces las elecciones en Belgrano parece que fueran el mundo y no es el mundo, tenemos una problemática y le reitero, y tenemos que ponerle tanta creatividad para saber qué pito va a pasar y cómo nos va a encontrar. Por eso yo hace tres meses vuelvo a repetirle, planteé sentarse para ver, por lo menos conjugar interés de que estemos de acuerdo, pero no por Pérez ni por nadie, es por la institución, yo le tengo un gran respeto, siento una gran responsabilidad, hemos trabajado mucho para que la institución sea lo que soy. Entonces, tirarlo todo a la borda, me parece que tenemos que hacer todos el esfuerzo necesario en lo mejor que podamos y no solamente con Belgrano, porque, como decía, mire, alguna vez escuché a este viejo dirigente que teníamos, que está todo fenómeno, pero si no juega Bosque y River es medio difícil el campeonato, ¿no? Y digo, si no tenemos nosotros el acompañamiento, para mí es fundamental Córdoba, yo quiero que tengamos un papel preponderante, esta era la ilusión mía, no solamente en el fútbol, en todos los aspectos, porque sentía que como dirigente podíamos hacer distintas situaciones y al estar en un montón de instancias, lo sigo pensando, el fútbol de Córdoba tenemos que ayudar a mejorar un montón de cosas, porque va a haber clubes que están mucho peor que nosotros, nosotros tenemos que mantener el fútbol, estamos hablando ahora, y yo le digo, mire, escuché a los clubes del interior, que la verdad, nosotros a lo mejor con muy poca cosa podemos ayudarlo, ayudarlo a que sigan, porque los clubes tienen una función social, que es importante que lo entendamos y que lo comprendamos, pero no para que el viri viri que se arreglen, no, el que tiene la posibilidad, que es lo que nos dejó esta pandemia, mire, yo no me tengo que cuidar por mí, me tengo que cuidar para no contagiarlo a ustedes tampoco, y de esto es lo que tenemos que aprender, creo que si dejó una enseñanza es que tenemos que escuchar a los demás y tenemos que ayudar a los demás, no va a salir solo nadie, esto es así, pero esta es mi impresión, a lo mejor usted tiene otra o alguien la tiene, si lo tiene, para mí me eliminaría un montón de preguntas que permanentemente me hago como la suya, si mañana vamos a poder mantener el trabajo. Recién le decía yo lo que le había dicho a Cialín, que es el mismo que le había dado, hace unos días en una nota con Artime nos decía él que le había dolido mucho que Milonguita Heredia, que comió más asado con él que con usted, haya elegido trabajar con Armando Pérez, ¿cómo fue esa charla? ¿si charló con Milonguita? ¿qué idea tiene también para él dentro de la estructura? Hacemos Zoom con Heredia y yo no quiero entrar, le voy a repetir porque son chicanas políticas y yo no quiero entrar en polémica más allá del nombre del programa de ustedes, no quiero entrar en polémica para ningún título. Claro, sí. Para ningún título. Gracias. No, no, porque la verdad no ayudo en esto que le estoy diciendo. Pero me parece que hay cosas que uno se tiene que resguardar y callarse y no decir ni comentar porque agregaríamos polémica a una cosa que no es mi intención. La verdad no estoy para polemizar en algunas cosas que no me parece. Está bien, pero nos iba a contar que una vez a las semanas se junta con él o por lo menos se ve con él. Claro, pero me contesto le quiero decir ¿qué me contestó Heredia a mí? Sí. No comió nunca un asado ni tomó nunca un café. Ahora, ¿usted cree a Heredia o cree a lo que dice a ti? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que le diga? Está bien, está bien. Si Heredia le dijo eso, está bien. No, no, llámelo Heredia. Tiene la obligación como periodista que si esta es una cosa que molestó a alguien y parece que fuera una cosa preponderante, yo no miento, yo trato de decirle y ser lo más claro que puedo. le cuento lo que cada vez que hablo con Heredia tiene un reconocimiento porque pregúnteselo a él porque a mí me lo dijo cien veces pero pregúnteselo a él y a lo mejor usted tiene más claro la opinión de Heredia, ¿no? que me parece un gran valor y me parece una gran cosa que nos permite tener una entrada en un club como Barcelona que estamos trabajando con todo ese tipo de cosas y con algunas cosas que van a que estamos ya cerrando que lo haremos cuando creamos conveniente. Digo, a propósito de polémica Armando y ya saliendo de la nota. que no se ofenda lo que usted yo entiendo no, no, no no, no lo que usted dice es así es lo que corresponde la otra vez la otra vez Armando permítame decirle esto ya sale de la nota lo que pasa es que lo tenía que decir al aire nos dejó muy mal parados usted en una radio colega cuando dijo que le parecía sugestivo muy sospechoso que hubiera algunos personajes que salieran a criticarlo mucho porque en este programa en futbolémico habló, uy, recuérdeme chicos si era Cherki o Marconi Cherki Vialo nosotros nos sentimos tocados, porque lo que dice usted se escucha por todos lados sale por todos lados, nos sentimos muy tocados como que nosotros teníamos algún interés político o de lo que sea por eso había salido Cherki le quiero ser totalmente claro perdóneme si se sintieron mal, pero yo lo que dije es que circunstancialmente aparecieron distintas notas, distintas personas uno por semana esto es lo que quise significar no pensé en ustedes ni nada por el estilo, digo que no solamente fueron ustedes, vuelvo a repetir salieron distintas personas a criticar, que yo tengo contestación para cada una de estas cosas con la verdad, porque puedo hablar con total conocimiento de esto, pero esto fue lo sugestivo y esto es lo que quise decir si ustedes se tenían tocados, les pido disculpas no fue mi intención Bárbaro Armando, nos quedamos sin tiempo lamentablemente le agradecemos una hora hemos hablado con usted la verdad que ha sido un gustazo siempre es un gusto dialogar con usted que tenga buen día que tengan buenos días muchísimas gracias hasta luego adiós que ande bien gracias 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 por ver el video.